que acá estamos teniendo ya frutos, son proyectos en Santa Ana de Tuzia, en Yanahuanca y en Simón Bolívar que ya están culminados y que por supuesto ya están beneficiando a la población. Acá hay un tema que no quiero dejar pasar y es que de entre estos 14 proyectos tenemos 3 en los cuales hay problemas que debemos resolver para seguir adelante. Los menciono brevemente, es únicamente para que queden en la agenda porque es parte de lo que estamos trabajando, que es el caso del proyecto de Oxapampa que de una paralización viene el gobierno anterior pero hay que resolverlo. No podemos dejar estos temas abiertos porque no nos dejan avanzar. Sabemos que el gobierno regional está interviniendo, está avanzando porque esta es una tarea de todos pero tenemos que ya voltear esa página igual que el caso de Ciudad Constitución al cual me voy a referir más adelante y el tema de Guayyay. Eso es lo que estamos trabajando y lo que tenemos para el próximo año es que vamos a multiplicar por más de 10 las inversiones que estamos haciendo al comprometernos con un total de 9 proyectos, 4 en el área de agua potable y 5 de pistas y veredas. Proyectos que suman un total de casi 170 millones de soles. Siendo por supuesto allí el más importante, el de Cerro de Pasco que en el primer día útil de enero vamos a suscribir el convenio y hacer la transferencia correspondiente para proceder a la convocatoria. Es un proyecto que alcanza a más de 150 millones de soles pero que no es el único. El año pasado hemos financiado dos expedientes técnicos, uno en Inacaca y otro en Iscosacín. Lo que corresponde por supuesto ahora es proceder a financiar los proyectos correspondientes. En Inacaca son casi 1.200.000 soles y en Iscosacín alrededor de 3 millones y medio. Y esto va a ser acompañado con los proyectos en Simón Bolívar, 2.400.000 en pistas y veredas. En Chacayán tenemos 3 proyectos de pistas y veredas que suman alrededor de 3 millones de soles, 1.200.800.000. Tenemos un proyecto muy importante en Huancabamba y tenemos un proyecto adicional en Inacaca. Todo este conjunto de proyectos y estas transferencias que como decía multiplican por más de 10 lo que hemos hecho en el año 2012 tiene que ser complementado y en esto ya estamos trabajando. Tuvimos una reunión recientemente con los alcaldes de lo que voy a llamar el Corredor 5N que como bien ha anunciado el Ministro Paredes y además ustedes lo saben muy bien en la zona ya se ha hecho avances. Sin embargo ahí se va a consolidar este eje que a su vez ya también ha sido anunciado por el Ministro Paredes va a ser además receptor de esta inversión en el nuevo proyecto Perú que va a cerrar todo el circuito en la 5N por un lado y por otro lado el corredor que va por el Valle de Oxapampa, Huancabamba donde se van a hacer inversiones y acá tenemos plazos perentorios para ponernos al día porque tenemos allí la agenda de cerrar el proyecto de Villarrica que lo habíamos conversado con nuestro alcalde de propio Villarrica resolver el problema que hay en Ciudad Constitución de Proyectos de Saneamiento para poder allí generar un nuevo proyecto que le dé una solución que tiene que ser integral y por supuesto el tema de Puerto Bermúdez. Esto va a permitir que juntemos a esto que ha sido la vieja expectativa, viejo sueño de Pasco de poder poner en funcionamiento, en producción, en desarrollo toda el área de Pichis Palcazu tenemos ahora la carretera que era casi un sueño inalcanzable y por supuesto son miles de millones lo que están invirtiendo allí que ya están comprometidos y acá por supuesto toca estar también al ritmo con los proyectos de saneamiento, con los proyectos urbanos de modo tal que un plazo muy breve porque acá están los compromisos tomados, podamos todos juntos generar allí una zona de desarrollo para el país porque no solamente va a iniciar a Pasco sino va a desarrollar al país, en la reunión que tuvimos en la oficina con los alcaldes de la zona, estuvo acompañándonos también la alcaldesa de Puerto Inca porque este es un circuito que cierra con la Jorge Basadre tomamos compromisos, estamos haciendo seguimiento yo creo que aquí lo que nos toca es felicitarnos porque estamos avanzando sin embargo debemos acelerar el paso porque estas obras también son obras de largo aliento y allí cada día que pase pues simplemente lo que hace es retardar que esto se desarrolle y subrayar lo que ya mencionó el alcalde de Daniel Sides Carrión estamos en este momento trabajando con seis tambos que vamos a inaugurar en enero y que van a permitir allí una presencia del Estado en todos los sectores y que van a beneficiar de manera inmediata y directa a más de 2.700 pasqueños que es parte inicial de este esfuerzo de no solamente estar en las ciudades como muchas veces es el énfasis sino también estar con nuestros hermanos más pobres en las zonas rurales alejadas con todas las capacidades del Estado y un compromiso que ya estamos haciendo realidad muchas gracias Sí señor presidente, son seis tambos acá en lo que es el sector vivienda, construcción y vivienda y saneamiento tenemos dos proyectos o algunos proyectos que son bastante importantes, Cleber la construcción de tambos tiene una lógica que es la de llevar el Estado a la punta del cerro a las zonas más difíciles, más alejadas de nuestras regiones es llevar un enclave del Estado con servicios desde internet, semillas, servicios para educación tenemos medicinas, materiales de abrigos contra el friaje, cobertores, etc. es llevar la presencia del Estado de tal manera de trabajar juntos, Cleber, en Pasco cuando haya la necesidad en situaciones de emergencias propias del clima de Pasco pero también para ayudar en lo que es por ejemplo la red de servicios educativos en las zonas rurales este es un proyecto ambicioso, nuevo, que no se ha hecho antes y vamos a inaugurar más de 100 tambos a nivel nacional y en Pasco tenemos ya seis, en los cuales se están implementando todos los sectores están poniendo un componente que le corresponde y el día que vas a venir a Lima, el 27, trabajaremos juntos esta aplicación de los tambos pero también hay otro proyecto importante y emblemático que es el del saneamiento en mapa Pasco que es el proyecto de, justamente, el proyecto de agua y desagüe integral para la capital para Cerro Pasco que involucra 155 millones de soles ese proyecto es un proyecto que tenemos que reconocer públicamente el esfuerzo que ha hecho tu gobierno regional que ha hecho la alcaldía provincial para llevarlo, era un proyecto que han pasado gobiernos regionales tú has conocido esto porque antes ya esta era una demanda histórica de la capital y nadie tomaba el toro por las astas yo te felicito que hayas tomado esta decisión junto con nuestro alcalde provincial hayan venido a coordinar, a trabajar juntos con René levantar las observaciones que se habían hecho observaciones, obviamente, técnicas y que hoy día podamos decir que estos el financiamiento lo vamos a hacer y empieza René, me parece, en enero o sea, enero 2013 ya estamos poniendo la plata para que de una vez se resuelva el problema de manera integral de lo que es el agua y el desagüe para Cerro Pasco entonces, estamos trabajando junto contigo, Cleber junto con nuestros gobiernos locales provinciales para desarrollar porque queremos en todo momento decirles a ustedes que los respetamos, que el Estado reconoce el esfuerzo de Pasco como tal vez la capital minera del Perú tantos años que ha aportado a la riqueza nacional y cuando uno va a Pasco encuentra que lo ingrato que ha sido el Estado con ustedes, con la región una región muy importante y ahora parte de nuestro reconocimiento y nuestra muestra de respeto a la población de Pasco es resolver los problemas del agua del desagüe porque sabemos que como dijo una ministra aquí tal vez la mejor herramienta de inclusión social es el agua entonces, ahora pasamos al MIDIS al Ministerio de Desarrollo de la Inclusión Social con Carolina Gracias, Presidente un saludo al Presidente Regional de Pasco y a los señores alcaldes quisiera comenzar señalando que, como bien señalaba uno de los alcaldes en este periodo en este último semestre los programas sociales tanto juntos como Pension 65 han estado haciendo esfuerzos importantes para ampliar la cobertura en la región en particular Pension 65 hoy día ya está presente en 28 de las 29 distritos de Pasco y tenemos ya más de 3.000 usuarios de Pension 65 y tenemos una meta de expansión de este programa para el 2013 para superar los 5.000 usuarios en el caso del programa juntos estamos en 23 distritos y tenemos una meta para el próximo año de incrementar a más de 14.000 hogares los hogares que están recibiendo este beneficio pero como señalaba el señor Presidente lo más importante no es solamente seguir llegando con este tipo de programas sino comenzar a complementar estos programas con programas productivos en particular para las familias de juntos que se traduzcan tanto en más y mejores oportunidades de generación de ingreso para las familias más pobres como en mejoras de... en temas de seguridad alimentaria todavía tenemos algunas zonas en Pasco con deficiencias importantes en temas de seguridad alimentaria que se reflejan claramente junto con los problemas de acceso a agua y saneamiento en todavía una alta tasa de desnutrición crónica infantil la desnutrición crónica infantil para Pasco está en 24.8 que es una cifra todavía muy elevada y tenemos que trabajar en alianza para lograr bajar esta tasa de desnutrición crónica infantil quiero agradecer a los señores alcaldes porque hoy día prácticamente todos tienen sus unidades locales de focalización constituidas hemos tenido unos procesos de capacitación con ellos para la consolidación de un esquema que nos permita que los programas no solamente lleguen de manera más rápida y más amplia sino que lleguen sobre todo a las personas que más los necesitan y para ello las unidades locales de focalización son centrales para la identificación de los usuarios pero también para el control posterior para evitar problemas de filtraciones porque como ustedes saben cuando detectamos una persona que está recibiendo un programa social y no debería hacerlo esta hoy día es denunciada por falsedad genérica el tema el tema que mencionaba el ministro de economía y el presidente del smith productivo es un tema de la mayor importancia porque esperamos que con esta modificación del sistema nacional de inversión pública tanto el gobierno regional como los gobiernos locales puedan utilizar recursos de canon para complementar los esfuerzos que hacemos con la promoción de proyectos productivos que son los que realmente van a cambiar las posibilidades de superación de pobreza de las poblaciones con las que trabajamos en concreto tenemos dos metas importantes para el 2013 superar los 14.000 hogares atendidos por el programa juntos superar las 5.000 personas usuarias del programa pensión 65 que implica no solamente la entrega de la transferencia sino el acceso a un paquete de salud para atender a nuestros adultos mayores y esto implica esto se traduce en un incremento del presupuesto que el MIRIS destina a través de sus programas a la región PASCO de cerca del 50% es decir el próximo año gastaremos invertiremos en PASCO en programas sociales 50% más de lo que hemos ejecutado en el 2012 termino invitando al señor presidente regional y a los señores alcaldes a trabajar con nosotros en la implementación del nuevo programa de alimentación escolar el JALIWARMA que se iniciará el 4 de marzo estaremos visitando un equipo de JALIWARMA estará visitando la región PASCO hacia la quincena de enero para iniciar el proceso de conformación de los comités de compra y los comités de alimentación escolar y para trabajar con ustedes en una alianza para mejorar las cocinas escolares en particular de las escuelas rurales pues necesitamos buenas cocinas escolares para que nuestros niños reciban alimentos de calidad a partir del 4 de marzo JALIWARMA es un esfuerzo muy importante que no solamente busca que nuestros niños se alimenten mejor sino que nos ayudará también a que este programa de alimentación escolar utilice recursos producidos en la zona revalorando no solamente la producción local de la pequeña agricultura sino también los saberes locales la cultura local para que nuestros niños se sientan orgullosos de la tierra en la que han nacido de la cultura en la que viven del trabajo que hacen sus padres sobre todo aquellos que se dedican a la pequeña producción agropecuaria eso sería todo señor presidente que se dedican a la pequeña que se dedican